2.000 niños migrantes perdidos en Estados Unidos Procesos legales irregulares e incomunicación dificultan procesos Cientos de niños centroamericanos perdidos en Estados Unidos Oronoticia Sun Más de 2.000 niños migrantes están perdidos por la burocracia de Estados Unidos En ese país comenzó la reunión de familias migrantes que fueron separadas por la recientemente anulada política de Tolerancia Cero, ordenada por el presidente Donald Trump para evitar la entrada de inmigrantes ilegales Y ya unos 500 niños están con sus padres, pero muchos otros están envueltos en procesos legales que han sido calificados como irregulares por expertos en migración Los inmigrantes que han sido separados de sus hijos menores de edad en la frontera entre Estados Unidos y México Continúan incomunicados y algunos todavía esperan conocer sobre su paradero Según constató la agencia rusa Sputnik tras conversar con varias de las personas que fueron detenidas por las autoridades No tengo idea de mi hija desde que me la quitaron, no se han comunicado con mi familia Nos dieron un número de teléfono para comunicarnos con nuestros hijos pero cuando llamas no responde no se apaga Como resultado de la política Tolerancia Cero, unos 2.300 menores de edad fueron separados por la fuerza de sus padres Entre el 19 de abril y el 31 de mayo, y fue duramente Criticada luego de que se conociera que los menores fueron recluidos en centros de detención en el sureño estado de Texas Donde se observa a decenas de niños encerrados en jaulas Orden de unión Un juez en California ordenó el martes a las autoridades fronterizas de Estados Unidos que reúnan a las familias separadas dentro de 30 días Estableciendo un difícil plazo en un proceso que hasta ahora ha generado incertidumbre sobre cuando los niños volverían a ver a sus padres Mientras, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos rechazó ayer el proyecto de ley de inmigración a pesar de tratarse de una versión moderada Tras un supuesto acuerdo de los legisladores del gobernante Partido Republicano, reseñó a P La votación final fue 121 votos a favor y 301 en contra del proyecto El presidente de Estados Unidos había pedido su aprobación Escuelas abrirán en vacaciones 28 de junio, 2018 6 de la mañana 1.062 visitas Maduro llamó a acabar con la economía criminal y los vicios 28 de junio, 2018 7 y 15 de la mañana 1.045 visitas Presas 11 personas por sabotaje en PDVSA 28 de junio, 2018 6 y 5 de la mañana 1.038 visitas